Hola guapísimos y guapísimas, ¿cómo estáis? Yo soy Reyes y esto es Spanish for Spain, probablemente el mejor canal para aprender español de todo YouTube. Y quiero agradeceros a todos mis estudiantes todos los mensajes de cariño, de apoyo, toda esa energía positiva que me enviáis para que luego yo pueda hacer vídeos donde os enseñe español y vídeos de calidad, ¿vale? Como el de hoy, porque hoy vamos a ver el verbo hacer, fijaos, que el verbo hacer lo utilizamos, bueno, es que se me cae, voy andando y se me cae el hacer, el hacer. Hay muchos matices, hay muchas expresiones, hay muchos usos, hay muchas acepciones del verbo hacer, y por eso hoy yo voy a hacer una clase de español sobre el verbo hacer. Hablo. Lo primero que uno tiene en mente cuando piensa sobre el verbo hacer es algo que tiene que ver con las manos, con elaborar, hacemos la comida, hacemos el desayuno, hacemos una paella, hacemos cosas con las manos, hacemos manualidades, hacemos un dibujo, ¿verdad? Es lo primero que pensamos. Pero, ¿y si os dijera que otra cosa que también hacemos son amigos? Pero, ¿cómo puede ser, verdad? Vosotros diréis, ¿pero cómo vamos a hacer amigos? Los amigos no se hacen, los amigos se encuentran, los amigos quedan, los amigos salen, los amigos se conocen, pero no se pueden hacer. Bueno, pues sí, se pueden hacer amigos, se hace amigos, cuando se empieza, se entabla una relación con una persona, y de esa relación, que en principio era una relación entre personas desconocidas, surge una amistad. Hacer amigos es ir a un lugar y conocer gente y crear, ¿verdad?, vínculos, crear sentimientos entre esas personas. Y a eso le llamamos hacer amigos. Y para eso utilizamos el verbo hacer. Sí, sí, hacemos amigas. Podrás hacerlo. La que os voy a decir ahora, probablemente no la hayáis escuchado nunca, es una expresión que yo catalogaría dentro de un nivel C2, y es la siguiente, hacer de tripas, ¿verdad?, las tripas están aquí, en la parte del tronco, de nuestro organismo humano, hacer de tripas corazón. Hacer de tripas corazón. La expresión quiere decir que tenemos que hacer algo que no nos gusta, algo o una situación nos incomoda, y nosotros, o nosotras, tenemos que hacerlo con ganas, tenemos que hacerlo animados, tenemos que hacerlo, pues, de la mejor manera posible. Y entonces, en esos casos, te toca hacer de tripas corazón. A veces vamos a un lugar donde encontramos a una persona que no nos cae muy bien, es una persona con la que hemos tenido una enemistad, estamos enemistados, hay cierto odio mutuo, pero tenemos que ir a ese lugar. Entonces, hacemos de tripas corazón. Es decir, o en otras palabras, que nos esforzamos, que intentamos hacer algo que no nos gusta, pero como es inevitable, nosotros hacemos de tripas corazón. ¿Vosotros sabéis qué palabra usamos para el acto de preguntarle a una persona, generalmente a una persona de interés público, es decir, una persona que suscita nuestra curiosidad, que ha hecho algo, bueno, por el mundo que ha inventado algo, que es un artista, por ejemplo? Pues cuando nosotros hacemos preguntas a esa persona y lo grabamos, lo filmamos en una cámara, como por ejemplo, yo estoy filmando ahora este vídeo, o lo escribimos y lo ponemos en papel y lo imprimimos y lo editamos para ponerlo finalmente en una revista, lo que hacemos, ¿qué es?, a eso se le llama entrevista, entrevista, pues hacer una entrevista es sentarse al lado de una persona, ahora ya también se puede hacer online, desde el coronavirus ya hacemos muchas cosas online, ¿no?, con pantallas, con aplicaciones y todo esto, bueno, también se pueden hacer entrevistas, pero lo importante es que sepáis que las entrevistas se hacen. Bueno, y enhorabuena por haber conseguido una entrevista mía, gracias a mí se va a usted hacer popular. ¿No os ha pasado alguna vez que tropezáis constantemente en la misma piedra?, que cometéis continuamente el mismo error y no os dais cuenta, o no nos damos cuenta, esto nos pasa a todos y a todas, hay veces que tenemos tendencia a enamorarnos, por ejemplo, a enamorarnos de personas que nos hacen sufrir, ¿vale?, nos hacen sufrir, o tendemos en confiar demasiado en personas que no son nuestras amigas, y a veces nos traicionan o no están a la altura, no nos ayudan cuando nosotros creíamos que nos iban a ayudar, en fin, no están a la altura. Esto ocurre. Pero de todos modos debemos intentarlo. Pero, cuando no nos damos cuenta, cuando no nos damos cuenta, cuando no somos conscientes de esto, pues estamos, nos mantenemos en una ignorancia, ¿vale?, no nos damos cuenta de este hecho. Pero, un día, tal vez, fregando los platos, haciendo la cama, leyendo un libro, algo, algo en nuestra cabeza hace clic, algo hace clic en nuestra cabeza y, en ese momento, nos damos cuenta de que se repite un patrón en nuestra vida que somos incapaces de cambiar. Fijaos en la expresión, algo hace clic en nuestra cabeza, del mismo modo que en dispositivos, en aparatos, en objetos, a veces hacemos clic para que ese objeto funcione, para que ese dispositivo funcione, arranque, se enchufe, se apague. Pues de ese, de ese clic que hacen los objetos cuando apretamos, que hacen los botones cuando los empujamos, pues tenemos esta expresión que es hacer clic. Algo hace clic en nuestra cabeza cuando nos hemos dado cuenta de que nos estamos equivocando continuamente en un mismo hecho. Hemos caído en un círculo vicioso. Esto yo no lo he hecho nunca, tengo que advertiros. Pero es un acto, es una acción que muchos policías o que muchos detectives tienen que hacer. Y es el acto de seguir. La persona que contrata a un detective para que siga a su pareja, para ver si le es infiel, para que siga a su hijo, para ver si va a unos lugares, a lugares o hace algunas actividades que ese padre o esa madre no quiere que haga... Bueno, pues esa persona lo que hace es hacer seguir a alguien. ¿Vale? Hacer seguir a alguien es decirle a una tercera persona que no eres tú, que siga a otra persona que obviamente no eres tú, porque estás interesado en saber qué actividad, qué hace esa persona. Entonces, si yo soy policía, o si yo tengo un cargo dentro de la policía, les digo que sigan a alguien. De modo que estoy haciendo seguir a alguien. Es decir, que obligo, que obligo a esa persona a que siga, ¿vale? Pues, porque es su trabajo, o porque le estoy pagando para ello, o porque soy su superior en el trabajo, en la cadena de mando. ¡Hostias! Adelante, adelante, pasa. Si alguien viene a mi casa y yo le digo que pase, lo que estoy haciendo es hacer pasar a alguien. Fijaos, ¿eh?, qué estupidez, es parecido, similar a hacer seguir a alguien. Yo hago que alguien siga a otra persona, ¿vale? Pues en este caso le digo a alguien que entre y le estoy haciendo pasar. En los despachos de abogados, donde esos abogados tienen secretarios, por ejemplo, y les dice al secretario, y el secretario, el secretario le dice al abogado, señor Mendoza, ha venido el señor Martínez, que quiere hablar con usted. Y el señor Mendoza dice, hágale pasar, házle pasar. Le está dando ese permiso, le está diciendo a su secretario que le diga al señor Martínez que pase. Házele pasar. Y vosotras, vosotras pasáis a la fiesta número dos. En esa misma línea, similarmente a las dos anteriores, hacer seguir a alguien o hacer entrar a alguien, también podemos hacer saber a alguien. Si hacemos saber a alguien, es que hacemos consciente a esa persona de que algo ha ocurrido. Luis ha tenido un accidente de tráfico y su mujer no le sabe, no lo sabe. Yo la llamo y la hago saber que a Luis le ha pillado un coche o que Luis ha tenido un accidente de tráfico conduciendo. Bueno, pues la hago saber, le doy ese conocimiento a esa persona que previamente no tenía. Pero, no os preocupéis, porque Luis está bien. ¿Sí o no Luis? Está estupendamente, estupendamente, ha sido simplemente el susto, el susto. Vosotros vais al gimnasio, vosotros hacéis ejercicio, vosotros tenéis una rutina de actividad física semanal, tres, cuatro, cinco, seis, siete días a la semana, todos los días practicáis deporte, porque si es el caso, os estáis haciendo fuertes. Hacerse fuerte, hacerse fuerte. También podríamos utilizar el verbo poner, ponerse fuerte. La persona que entrena todos los días se pone fuerte. La persona que entrena todos los días se hace fuerte. Este ponerse fuerte está muy relacionado con los músculos, con el poderío físico de un hombre o una mujer. Hacerse fuerte también puede tener que ver con las cosas que te ocurren en la vida. Tú puedes ser una persona muy sensible, tú puedes tener cierta tendencia a entristecerte por cosas que te pasan o les pasan a los demás, y en ese caso debes hacerte fuerte. Debes hacerte fuerte para, bueno, no pasar por esos estados depresivos o para no estar triste cada dos por tres, bueno, pues debes hacerte fuerte. Te puedes hacer, por lo tanto, fuerte físicamente, pero también te puedes hacer fuerte mentalmente. ¿Vale? Esto no ocurre con el verbo ponerse. Ponerse fuerte siempre indicará que estamos trabajando nuestra musculatura, estamos trabajando nuestro cuerpo físicamente, pero no nuestra mentalidad o no nuestra psicología. Pero eso las cucarachas no lo saben. Ahora, ahora con el tema del cambio climático, es común, es común que hayan tragedias naturales. Ciclones, terremotos, maremotos, sequías, inundaciones... Esto es habitual, o ahora se percibe con más rotundidad que hace 50 años por el cambio climático. Hay personas que todavía no siguen creyendo en el cambio climático, pero lo cierto es que la realidad, el día a día, lo que ocurre, nos da a entender que, bueno, la temperatura del mundo está subiendo, y debido a eso, pues se producen este tipo de fenómenos climatológicos un poco radicales, ¿vale?, que pueden causar, pues, grandes destrozos, que pueden acabar con la vida de muchas personas... En fin, ya lo sabéis, ¿vale?, no hace falta que siga haciendo hincapié en esto. Lo que hacen estos fenómenos climatológicos son hacer estragos. Si algo hace estragos, es que destroza muchas casas, mata a muchas personas, deja a muchas otras personas sin hogares. Hacer estragos es causar un gran daño, ¿vale?, si algo hizo estragos es que causó un gran daño. Yo estoy hablando de fenómenos climatológicos, pero también alguien que entra en un lugar disparando y matando un montón de gente, pues hace estragos. Por cierto, que también podemos usar el verbo causar, causar estragos. Tanto causar estragos como hacer estragos es hacer un gran daño. Pensaba que no le hacíamos daño a nadie. La última expresión va a ser más buenrollera, más molona, para que nos deje buen sabor de boca, que ya hemos visto muchas tragedias y muchas cosas negativas con el verbo hacer. Bueno, pues si me hacéis el favor, le dais al like, compartid y os suscribís. Eso es lo que siempre digo cuando despido, pues, las lecciones. Pues os digo que me hagáis un favor. Hacer un favor, ayudar a alguien, ¿vale? Bueno, pues eso, le das al like, compartid y os suscribís. Seguro que esta lección la vais a aprender al dedillo, de memoria, y vais a empezar a usar todas estas expresiones que yo os he enseñado con el verbo hacer, de inmediato. Porque sois así de buenos, que lo soy yo. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, claro que sí. Nos vemos pronto, chao. Y con eso basta.